Yo soy un hombre de palabras Y estoy acostumbrado a hacer y decir y actuar conforme a lo que es Hacer lo correcto es lo que yo quiero que hagamos todos El hacer lo correcto va a sacar adelante a tus hijos, a ti joven, a ti ama de casa, a todos De nada nos sirven los puentes si seguimos respirando tierra La verdad es que hay dinero para hacerlo, si hay dinero Pero tenemos que hacer lo correcto desde ya Es difícil andar y elevar la calidad de vida de la gente Pero realmente la gente en su casa no puede pagar la luz No puede pagar el gasto y no puede soportar que sus hijos vayan a la Secretaría de Guanajuato Y un día crecemos para allá y llevamos un estadio innecesario también De casi mil millones con todo lo que conlleva Cuando hacen falta esos mil millones Terminaríamos de pavimentar el rocillo Es decir, no podemos dejar nuestra ciudad a expensas y rehén de unos grupos de interés Que realmente nosotros necesitamos devolver el rocillo a los hermosillenses Que deje de ser una cacachita Haremos un gobierno cuyos principios serán la transparencia y la rendición de cuentas